¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les espero que estén súper bien el día de hoy porque venimos con una nueva actualización de nuestro compañero Minecraft Y es una nueva snapshot para la versión 1.12, es decir, cada vez falta menos para la versión 1.12 Y están viniendo cosas que están cambiando demasiado el juego Vamos a ver si terminan siendo cosas que, pues, terminan para mejor o para peor Yo creo que va para mejor todo esto, así que excelente Esta es la snapshot 17W18B En la que han optimizado al narrador del juego ¿Cuál es el narrador? Es cuando tú puedes escribir en el chat Y hay un narrador que dice lo que escribes Es algo que se me hace impresionante, ahorita lo vamos a estar viendo Y además de eso han agregado más avances en el juego, más logros, nuevas categorías Así que vamos a ver todo eso Acuérdense señores, antes de comenzar, que estamos colaborando con Gangstar New Orleans Este juego que es para celulares, es para móviles Así que asegúrense de descargarlo en la descripción Es un juego gratis de mundo abierto En el que puedes hacer lo que quieras Puedes pelearte con la policía, dispararles, chocar carros La verdad prácticamente un mundo en el que puedes hacer lo que quieras desde tu celular Así que el juego es gratis, en la descripción lo tienen Bajen o no cuesta nada Así que vamos con el video, ahora sí Ok, amigos, compañeros míos Estamos aquí en la versión actualizada La más reciente de todo el juego de Minecraft Claro que sí, estamos aquí presentes Me van a ustedes preguntar Me van a ustedes preguntar, más bien Me van ustedes a preguntar Pero qué rayos, Robalex Pero qué chispas Qué recorcholis Y yo les voy a contestar Pues nada No les voy a contestar nada, les voy a decir Vamos a ello Así que tengo unas cuantas cosas aquí Que estaba crafteando, estaba creando Para poder tener la sección de progreso completa Porque como ustedes sabrán En la nueva sección de los logros Ya no hay logros Ahora se llama progreso o avances Y en esta nueva sección Para ir desbloqueando cada parte de estas Tienes que ir de perdido Desbloquear un logro de cada uno Para que te permitan tener las secciones O sea, al inicio nada más aparece la sección de Minecraft No aparece ninguna otra sección Así que estuve desbloqueando todas las demás Y una cosa nueva aquí en la actualización Que les traigo ahorita mismo Es esta nueva sección La sección de Husbandry De Husbandry Como le quieran decir Que es la sección de agricultura Esta no estaba Y ahora ya hay logros Por así decirlo Hay retos que cumplir En cuestión a la agricultura Esto es para que los jugadores Se inspiren a crear Y a hacer cosas de agricultura ¿Sabes? Porque luego te da igual a la agricultura Nada más vas y matas cerditos Y listo, ya comes Pero esto es para que Bueno, ponerte como reto Completar todas las fases de progreso Que la verdad es algo Complicado Es algo que es un reto realmente Como pueden ver La sección de Minecraft Cada vez amplía más La última sección de Minecraft Es entrar al portal de Lend La última que tengo Desbloqueada Porque evidentemente Puede que haya otra después Porque se van desbloqueando Se van abriendo nuevas Así que Aquí ya tengo las primeras Que nos dan Al entrar al Nether Aquí tengo las primeras Que nos dan Al de Lend Que es también tener Una ala de Elitros Así que eso está bastante interesante Y pues esta es la nueva sección Sobre todo Así que es muy importante Ver eso Nuevas secciones En esta snapshot Ahora vamos a ver Lo favorito de todos Lo que más me gusta Que es el narrador Bueno, creo que es narradora Dejen escribo algo Este se activa Con control más B Si tú presionas Control más B Eh, justo jugando Minecraft Se va a activar Así que vamos a tratar De activarla Narración Solo chat Ok, ahí la tenemos Narración solo chat Porque ya la tenía activada Ahora Vamos a activarla otra vez Narración Solo sistema Solo sistema Solo sistema ¿Qué significará solo sistema? No sé A ver Narración no Ok, narración deshabilitada Todo es con control más B Narración completa Ahí tenemos toda la narración Y ahora ya es compatible Con todas las plataformas De Minecraft Ya sea Linux Ya sea Windows Ya sea lo que sea Así que vamos a escribir Hola para que ustedes vean Y déjenle subo un poco El volumen Para que se escuche Tan, tan, tan O Bueno, será Hola amigos ¿Cómo están? MR Que pechopola Amigos ¿Cómo están? Es que Habla como la del traductor De Google Eh Vamos a ponerle MR Que pechop Dejen su like Si son rábanos de corazón Ah Que conste que yo no lo dije Que lo dijo La narradora Y hay algo que estoy empezando A pensar En un nuevo video Que quiero hacer Hablando Nada más Con la narradora Es decir Que el puro video Sea como una mini aventura Hablando con la narradora No sé si les llama la atención Así como que todo Se ha hablado con la narradora Mi voz no va a existir En ese video Que sea un video corto Vamos Un video de unos 6 7 minutos Pero que sea una pequeña historia Con la narradora Me interesa hacer un video así Pero no sé si lo quieran Deja tu me gusta en el video Si vas a querer Ese video Para este fin de semana La verdad me daría mucho orgullo Así que vamos a Decir MR Ketpechop Que me cuentan Levanos Les gustó la nueva actualización Dijo Levanos Creo que ni siquiera dijo Rávanos Rayos Hablo un poco raro Pero si amigos Prácticamente esta es la actualización La verdad es una actualización Snapshot muy corta Que acaban de meter Pero se me hizo interesante Tocar Tocar estos puntos Importantes Que son los del progreso Del Husbandry La nueva La nueva tableta Que tenemos Y como han arreglado También el narrador Para que todos lo puedan tener Así que eso es interesante Y también como activarlo De hecho nunca habíamos hablado Del narrador en algún video Así que También fue la primera vez Que hablamos sobre el narrador Y obviamente arreglaron Todo este listado Que tiene en la pantalla De bugs Fueron muchos bugs Los que arreglaron Y hasta abajo Nos ponen Que se han añadido Más bugs O sea What the fuck Como te van a poner En los cambios Que se añadieron Más bugs Es como una burla Pero bueno amigos Aquí el video Espero que les haya gustado Dejen su me gusta Nos vemos en el siguiente video Ya están en la descripción Tienen A nuestro amiguito Gangstar New Orleans Para que lo descarguen Es gratis Ya como les dije Así que no pierden nada Adiós Bye Chau 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 Gracias por ver el video.